Ok, entendemos el punto de mantener a las y los espectadores esperando la información más importante de alguna película o serie. Pero lo que no es justo, es que las noticias se revelen a medias, y tal ha sido el caso de la cuarta temporada de Stranger Things de los hermanos Duffer. Para empezar, llevamos más de dos años de espera para ver la cuarta entrega de Stranger Things. Sabemos que la pandemia atrasó las cosas, pero dos años es demasiado, sobre todo si pensamos que en todo este tiempo, solo tenemos la confirmación del regreso de Hopper, acá el momento, el nuevo elenco que integra a mi vez MC Nulti y otros más por acá la info completa, y un par de teasers cero reveladores respecto a lo que nos espera, aquí el segundo. Y ahora, durante el evento de Tudum, Netflix liberó un nuevo teaser que si bien nos da un poco más de información, seguimos estando en el limbo. ¿Por qué? Porque seguimos sin tener fecha de estreno para la cuarta temporada, solo sabemos que llegará hasta 2022. Pero en lo que llega, les platicamos acá lo nuevo de este título. Resumen de Stranger Things 3 en que nos quedamos en la tercera temporada. Esta entrega salió en julio de 2019 y estuvo ambientada en el verano de 1985. Eleven y Mike ahora son novios y se la viven juntos mientras Lucas tiene una relación un tanto complicada con Max. Frente a esto, Will se ha vuelto más solitario, sobre todo porque Dustin también tiene una novia, nadie le cree que conoció en el campamento de verano del que acaba de regresar. Steve ahora trabaja en una heladería donde conoce a Robin. Hopper intenta conquistar a Joyce y Murray sigue de paranoico. Nancy y Jonathan investigan el caso de unas extrañas ratas en Hawkins. Y es justo esto lo que da pie a la trama de la temporada. Frente a la separación de los miembros principales, las cosas se comienzan a fracturar con la presencia de un nuevo monstruo que es aún más aterrador que el de Mogorgon y el Mint Flyer. Este ente del Upside Down, infecta a Billy, el hermano de Max, y lo convierte en una especie de zombie cuyo objetivo es reunir personas para que el monstruo las devore y gane fuerza. En lo que ocurre esto, los rusos están en Hawkins intentando mantener el portal abierto. Para el final de la temporada, toda la pandilla enfrenta al monstruo, y Billy hace un sacrificio para salvar a su hermana. ¿Qué sucede después? Eleven pierde sus poderes, y ante la aparente muerte de Hopper, Joyce la adopta y deciden mudarse del pueblo de Indiana. Aquí nos quedamos. El nuevo teaser ahora, con el nuevo teaser que Netflix ha revelado de la cuarta temporada de Stranger Things, podemos ver la casa de Krill, una de las nuevas locaciones de esta entrega en donde viajamos en el tiempo a la década de los 50 donde conocemos a una familia que se enfrenta a una serie de sucesos extraños, ya se darán una idea. La pandilla se mete a esta casa que ya está abandonada en los 80, para investigar algunas pistas. Y lo que les podemos decir es que las cosas se van a poner más tenebrosas. Acá les dejamos este nuevo avance de Stranger Things. ¡Suscríbete al canal!